¿Quiénes están por primera vez esta noche? Levanta tu mano Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús Recibo a Jesucristo Como el Señor y el Salvador De mi vida Haz de mí La clase de persona Que tú quieres que yo sea En el nombre de Jesús Amén Y amén Dale un aplauso al Señor Sí Señor Yo del 2008 se me decretó VIH Estaba muy mal Más allá de eso estaba esperando un resultado Mi carga viral es indetectable No había un parámetro El virus está Pero no lo encuentran Me retiraron dos medicaciones De las 17 que estaba tomando ¡Dale un aplauso! Estoy esperando una prótesis de cadera O estaba esperando, no sé Tengo artrosis en la cadera Osteoporosis Y hernia de disco Y no podía caminar Bueno Y me fui sin bastón Hasta la 208 a Ayacucha Y hoy vine sin bastón Impresionante Una pierna más corta que la otra Y ahora no te duele más No me duele más Ha sido libre de bronquios y asma Libre de bronquios y asma Sí Un par de minutos nada más Hace un par de minutos No tiene más nada Estuvimos orando y... Quedó libre Quedó libre Impresionante Dale un aplauso al señor Turena es hipoacúsica Y ayer, bueno, vinimos Y se oró acá adelante Eso Y cuando llegué a mi casa Ella me dijo que le ardía el oído Y que estaba escuchando más Y también por la prosperidad en mi casa Su hija hipoacúsica No escuchaba Sintió un fuego en el oído Se fue a la casa Y está escuchando Sí Que pongas la mano donde está el problema Claro Me toqué la pierna y empecé ahora Y cuando me levanté de la sella no tenía ningún dolor ¿Y de cuánto te caíste? De dos metros setenta más o menos Dale un aplauso al señor En la semana que hicimos los troqueles Detectaron un coágulo en la cabeza Y oramos Trajimos los troqueles Sábado a la noche Que oramos por todos los troqueles Y él ya del coágulo en la cabeza No está Se fue al coágulo Sí Increíble ¿No tenía eso? No ¿Se le creó el arco? Sí, correcto Ahí se le creó Ahí está Dale un aplauso al que vive En el nombre de Jesús Rompemos la maldición Diablo Te prohibimos actuar En su descendencia En el nombre de Jesús Amigo Padre Rompemos la maldición Se corta ahora Se anula ahora Se rompe ahora Crece los huesos De aquí en adelante Cada día Crece Crece Naturalmente Amén Y amén Uy, 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 uy Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué pasó? Creció Dale un aplauso Solo Bueno, vos te agitás Cuando corres Cuando te movés Te agitás Sí Vamos a orar Sacamos el asma Vas a correr hasta la punta del salón Y vas a volver Y me decís qué te pasa ¿Qué pasó? De cuatro vueltas afuera Corriendo con Y no te agitás Dale un aplauso Ves hasta el sonido ahí Está levantando la mano ahí Bien Hasta la mesa blanca Bueno, vamos a orar Para que veas más Hasta ahí llega tu vista Ok Padre en el nombre de Jesús Señor amado Nos volvemos ahora Contra todo espíritu de enfermedad Miopía Vete ahora En el nombre de Jesús Sal de sus ojos ahora En el nombre de Jesús Recibe el milagro ¿Hasta dónde ves? Ya lo veo Ahora vas a ver a tu esposa Impresionante Crea lo que falta Y por tus llagas La declaramos libre, sana Esa mujer está recibiendo Esta mujer está recibiendo Un brazo más corto que el otro Y por eso Te agarraba dolores Te dolía acá el cuello Tenía un tic-tac Ahora se me fue ¿Y ahora qué pasó? Y ahora Están igual A ver, mostrara la cámara Mostrara el brazo ¿Y te duele ahora? No Gloria a Dios ¿Quién lo hizo? Señor Amén Le doy un fuerte aplauso Cuando yo llegué Con un fuerte dolor de oído Hoy Tenía un algodón puesto Tengo el tímpano perforado Y ahora lo tengo Y escucho ¿Y ahora escuchás bien? Escucho bien y no me duele No me duele nada ¿Quién lo hizo? Jesús Gloria a Dios No tiene fémur Dios tiene que crear huesos Sí, así es Para que pueda caminar Le damos la orden a los demonios Que salgan de esta vida No tienen derecho legal Y rompemos la maldición Esta iglesia cree Y por tu chaga Recibe vida Recibe sanidad Se crean los huesos que faltan Y en nombre de Cristo ¡Es exaltado!